Hola a todos, bienvenidos alumnos a esta primera clase de la unidad número 1, esta clase teórica de la unidad número 1 de Estadística 1. En esta primera oportunidad vamos a ver qué es la estadística, para qué sirve y qué método utiliza. Comencemos con la presentación. Voy a compartir con ustedes el PowerPoint que va a servirnos de fondo para la presentación. Bueno, como les decía entonces, esta es la primera clase teórica de nuestra unidad número 1. Esta unidad está destinada a trabajar el método estadístico y lo que llamamos la organización y presentación de datos. ¿Cuáles son los contenidos de toda la unidad completa? Vamos a ver qué es la estadística, sus dos ramas principales, que son la estadística y la inferencial, para qué sirve la estadística, es decir, aplicaciones de la estadística en distintos campos de la investigación, cuáles son las fuentes de la información estadística, es decir, de dónde se obtienen los datos para trabajar en estadística, los conceptos principales y fundamentales, que son población y muestra, unidad estadística, los tipos de variables, y finalmente los principales software, los principales programas que se pueden utilizar. Como vamos a ver, en la vida cotidiana nos encontramos todo el tiempo con información estadística, especialmente en los medios de comunicación. Veamos algunos ejemplos. Aquí tenemos ejemplos de noticias, en donde la estadística está presente por todas partes. Fíjense acá, esta que habla un poquito de cómo se utiliza Facebook en el mundo, y en particular en Argentina, tenemos referencia a cuántos usuarios, nuevos hubo, a qué posición ocupa nuestro país en el ranking, cuántos perfiles hay, todo esto son conteos, de usuarios, de perfiles, que son en resumen estadísticas. Aquí tenemos otro ejemplo, un poquito más elaborado, en donde tenemos un gráfico que muestra la evolución de consumo, consumo, medio de algún, fíjense, de medios de comunicación, de diarios, revistas, televisión, internet, a lo largo del tiempo, también es un ejemplo de fuentes estadísticas, observan que tenemos en forma de tablas, en forma de gráficos, aquí también uno parecido al anterior, que habla sobre el fútbol, donde el tema objeto de fútbol, tenemos datos de los puntajes que han obtenido los clubes, en la tabla de posiciones, todo esto es estadística. Tenemos datos aquí, por ejemplo, también de cómo ha ido evolucionando la posición de un equipo en la tabla de posiciones a lo largo del tiempo, esto también es un muy buen ejemplo de estadística. Acá hay otro ejemplo de medios de comunicación, en este caso el diario Clarín, que habla justamente del INDEC y de los datos que da el INDEC sobre determinadas cuestiones, aquí también entonces tenemos más ejemplos, pero a pesar de todo esto, hay mucha desconfianza sobre la estadística, como bien podemos ver en este chiste tan gracioso, en donde queda claro que la gente no confía mucho en los datos estadísticos. Sobre todo en general tiene mucho que ver esto con no conocer bien cuál es la fuente de información de los datos, de dónde fueron producidas las estadísticas. ¿Cómo hacemos para solucionar esto? Bueno, simplemente como bien sugiere esta frase de Daniel Peña, que es un gran estadístico español, la única forma es conociéndolas, disminuyendo la ignorancia que tenemos las personas sobre la estadística, sabiendo cómo se producen los datos, cómo se procesan, cómo se analizan y cómo se presentan. De esta manera vamos a poder indagar mucho más sobre las estadísticas, vamos a poder analizar más críticamente la confianza en la que podemos depositar de los datos y la información estadística. De acuerdo, y un poco es el objetivo general de esta materia, que ustedes aprendan muy bien a analizar de forma crítica la información estadística. ¿Qué vamos a aprender en esta materia? Básicamente los objetivos más específicos son saber leer e interpretar datos de manera crítica, producir información útil para la toma de decisiones, es decir, aprender a producir nuestra propia información estadística y que esa información sea útil, es decir, que nos sirva para tomar decisiones. La estadística no existiría si no existiera la incertidumbre, si no hubiera cosas sobre las que no sabemos y sobre las que tenemos que tomar decisiones en esas condiciones y para ello necesitamos información. Y esa información a veces no está disponible, hay que producirla. Entonces vamos a aprender también a producir información estadística, no solamente a leer e interpretarla que ya existe, sino también a producir nueva información estadística. Y obviamente que vamos a ver las metodologías que sirven para extraer conclusiones objetivas basadas en el análisis de datos, es decir, hay mucho hincapié en esta materia en tratar de tomar decisiones en base a datos objetivos, es decir, a datos que respalden la realidad, no a creencias, ni a mitos, ni a suposiciones, sino a evidencia, evidencia empírica, evidencia basada en los hechos y resumida en forma de información estadística. ¿Qué es la estadística? La estadística es una técnica o es un método que sirve para, por un lado, o en primer lugar, reunir la información, en segundo lugar, presentar, organizar esa información y presentarla a los demás, en tercer lugar, analizarla y por último, obviamente, interpretarla, poder extraer conclusiones de esta información. Es decir, que en resumen, sirve para el análisis de datos y en especial para la toma de decisiones, como ya hemos señalado anteriormente. ¿Por qué la estadística se estudia en casi todas las carreras universitarias? No solamente en las ciencias económicas. En la medicina, la estadística ha sido clave para desarrollar nuevos medicamentos y en el tratamiento de las enfermedades. Por ejemplo, ahora que estamos en este contexto del coronavirus, ¿cómo se están desarrollando las vacunas que se dice que se están preparando para poder terminar con este flagelo? Bueno, se someten personas que están contagiadas con el virus a estas vacunas, a pruebas, ¿no? Que se hacen sobre ellas, voluntariamente, ¿sí? Y también se buscan grupos de comparaciones, es decir, personas que, estando contagiadas, no desean participar de estos experimentos, ¿sí? No desean someterse a la vacuna, ¿sí? Se trata de que estos grupos sean lo más parecidos posibles en cuanto al resto de las características, que la única diferencia en general sea que unos reciben la vacuna y otros no, ¿sí? Y en función de eso se obtienen estadísticas que nos marquen, por ejemplo, cuántas personas sobrevivieron en un grupo y en el otro, por cuánto tiempo fue esa sobrevida, ¿sí? Cuántas personas se recuperaron en un grupo y cuántas en el otro, cuántos fallecidos hubo en un grupo y en el otro, etcétera, ¿sí? Cuánto tiempo, por ejemplo, tardaron en recuperarse los que lo hicieron, etcétera, etcétera. Bueno, así tenemos un montón de ejemplos, ¿no? De cómo en la medicina las estadísticas son muy útiles, ¿no? En investigación de mercados, en marketing, ¿sí? Que es algo mucho más ligado con nosotros, ¿no? Se utiliza la estadística para estimar la demanda, por ejemplo, ¿sí? De algún producto, ¿sí? O la demanda potencial, ¿sí? Para analizar el gusto de los consumidores, ¿no? Nosotros hemos visto en economía, en microeconomía, ¿sí? Que la demanda es esta curva, ¿no? Que muestra la relación entre los precios y las cantidades, ¿no? En general, en las materias de microeconomía, esas funciones, esas curvas, ya no venían dadas. Pero, ¿de dónde salieron esos datos? ¿Sí? Esos datos primero fueron recopilados por la estadística, ¿sí? Y transformados de manera tal que podamos conocer cuál es la curva de demanda, ¿sí? Entonces, por ejemplo, se toman datos de diferentes precios, ¿no? De un bien o servicio. Y esos diferentes precios, ¿cuáles son las cantidades demandadas? ¿O cuáles han sido las cantidades consumidas? Y con eso se estima la función de demanda. Es decir, que se recurre a estadísticas. Lo mismo en los organismos gubernamentales. En el sector público, todo el tiempo se publica información sobre distintas estadísticas. En el caso de las económicas, es muy común estadísticas sobre el mercado laboral. Empleo, desempleo, ¿no? Subocupación, salarios, ¿no? Sobre pobreza, ¿sí? Cuántos hogares hay bajo la línea de pobreza. Cuántos hogares no satisfacen las necesidades básicas, ¿sí? Sobre comercio exterior, volumen y cantidades, valores de exportaciones, importaciones, ¿sí? Etcétera. El producto bruto interno, ¿qué más? Inversiones, ¿sí? El consumo, etcétera, etcétera. En ingeniería, bueno, es muy común aplicar control estadístico para evaluar la calidad de los productos y el funcionamiento de los procesos, ¿sí? En educación, la estadística proporciona información sobre el desempeño o el rendimiento académico, porque los alumnos abandonan sus estudios, la deserción, o cuánto duran los estudios de los alumnos, porque hay alumnos que tardan más en terminar su carrera y otros que lo hacen a término. En agronomía, se realizan experimentos de campo, para comparar el efecto de distintos agroquímicos o insumos, para que sí, de fertilizantes, sobre el rendimiento, ¿sí? De los cultivos, sobre las cosechas, ¿no? En particular, en las ciencias económicas, es decir, en contabilidad, administración y economía, también tenemos ejemplos, ¿no? En contabilidad, por ejemplo, los contadores usan mucho la estadística cuando realizan auditoría a sus clientes. Es muy común que, para realizar auditorías, no podamos, por ejemplo, supongamos que queremos, sospechamos que hay errores en el sector de facturación, ¿sí? Pero que la empresa es tan grande que revisar todas las facturas de la empresa sería una tarea titánica. Lo que podemos hacer es tomar una muestra, para diseñar esa muestra, y que sea representativa de toda la población de facturas, hay que aplicar métodos estadísticos, ¿sí? De diseño y selección de muestras, ¿no? Que garanticen estas características de la muestra, ¿sí? Y una vez que tenemos la muestra diseñada, hay que elegir esas facturas, ¿sí? También con métodos estadísticos, ¿no? Una vez que están elegidas, plasmar los datos de esas facturas en planillas de información estadística, y después obtener medidas, resumen, de esta información. Por ejemplo, cuántas facturas fueron bien confeccionadas, cuántas fueron mal confeccionadas, la cantidad de errores por facturas, ¿sí? Cuáles son los distintos tipos de errores que se cometen en las facturas, entre otros, ¿no? En finanzas, los asesores financieros recurren muy frecuentemente a información estadística a sus clientes, por ejemplo, siguen los precios de las acciones, ¿sí? De los bonos a lo largo del tiempo, para ver cuáles son los bonos que tienen un mayor aumento en el valor de estos activos financieros, ¿sí? O también, muy seguido por los asesores financieros, cuál ha sido el riesgo, ¿no? Ya vamos a ver qué riesgo se mide con una medida estadística fundamental de dispersión, que es la varianza o la desviación estándar, ¿sí? Que vamos a conocer en la unidad número 2, ¿sí? Entre otras medidas, ¿no? Que sirve para medir la variabilidad, ¿sí? La variabilidad en finanzas es una medida del riesgo, ¿no? A veces los inversores no solamente quieren ver cuál es el nivel, a qué precio está una acción o un título público, sino también qué probabilidades tienen de cambiar mucho ese precio, ¿sí? Y eso se estudia con la variabilidad, ¿sí? A veces es más importante la variabilidad que el propio precio de los activos financieros, ¿no? En el caso del marketing, ¿sí? La gente que hace administración especialmente, ¿sí? Las empresas necesitan saber qué perfiles caracterizan a sus clientes, es decir, identificar distintos tipos de clientes para ver si tienen que implementar diferentes tipos de políticas para poder llegar con sus ventas a estos clientes, ¿no es cierto? En producción, bueno, el control de calidad estadístico es muy importante en control de producción, ¿sí? Por ejemplo, como veíamos antes en el ejemplo de las facturas, pero también en la producción más en serie, ¿sí? Suele haber al final de las cadenas productivas, ¿sí? Un área de control de calidad que toma un montón de medidas, ¿sí? Esas medidas se plasman en planillas de control estadístico, para obtener diferentes informaciones sobre la calidad de los productos. En economía, los economistas frecuentemente recurren a información estadística para realizar proyecciones, pronósticos, ¿sí? Por ejemplo, cuánto va a crecer el año que viene la economía, o cuánto no va a crecer, cuánto va a caer el producto bruto, ¿sí? La inflación, los precios, ¿sí? Cuál va a ser la tasa de inflación el mes que viene, ¿sí? Cuál va a ser la tasa de desocupación o desempleo, etc. Esto ya lo habíamos visto, perdón. Veamos cómo hace la estadística para realizar todo esto, ¿sí? Bueno, la estadística está basada en el método científico. Ustedes ya han visto en Introducción a las Ciencias Sociales, ¿sí? Para esto es muy importante saber qué es investigar, ¿no? El método científico es un método de investigación, ¿sí? La investigación es plantear un problema y tratar de resolverlo observando la realidad y no solamente analizando los datos disponibles, ¿sí? O sea que es, básicamente empieza con una preocupación, con un problema de interés para nosotros, ¿sí? Para tratar de resolverlo vamos a tratar de obtener datos, ¿sí? Que ya tengamos disponibles, pero también de obtener nueva información sobre esta realidad, sobre este problema, ¿sí? O sobre esta cuestión, ¿no? ¿Qué entendemos por método científico? Es la aplicación de la lógica y la objetividad a la comprensión de los fenómenos, ¿sí? Es decir, de un método, ¿sí? Lo más objetivo posible para poder comprender por qué ocurren las cosas, para encontrar explicaciones a estos fenómenos, a estas cuestiones o problemas que nos interesan. ¿Sí? El error cumple la estadística en el método científico, ¿sí? La estadística lo que hace, o para lo que sirve para desarrollar y utilizar modelos, ¿sí? Estadísticos, para justamente comprender estos fenómenos, ¿sí? Y una vez que los tenemos validados, esos modelos, para utilizarlos y realizar pronósticos a futuro sobre el comportamiento de estos fenómenos, ¿sí? Lo primero y principal, ¿sí? Está en plantear primero el problema, las cuestiones, ¿sí? Lo que nos está preocupando, ¿sí? Y observaciones de esa realidad, ¿sí? A partir de las cuales vamos a hacer ese planteamiento, ¿sí? Acá tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, fíjense, la tasa de exerción de las facultades de ciencias económicas viene aumentando en los últimos años. Eso sería un problema, ¿no es cierto? ¿Por qué sucede esto? ¿Cuáles son los motivos o razones? Bueno, vamos a tener que plantear una investigación de tipo estadístico, ¿sí? Para resolver esto. Para encontrar evidencias de cuáles son las causas, ¿no? Por un lado buscaremos datos de la propia tasa de exerción, ¿sí? Para ver si realmente ha estado aumentando o no, ¿sí? Para ver si se confirma esta hipótesis inicial, ¿sí? Y por otro lado datos de las variables que nos parecen que pueden ser causas de este problema, ¿no? Por ejemplo, la cantidad de horas que dedican los alumnos a estudiar, ¿sí? Si hay diferencias entre las carreras, las carreras de los alumnos, o si hay diferencias por género, ¿sí? A qué género tiene cada uno de los alumnos, ¿sí? De qué estudios anteriores, de qué tipo de escuela secundaria vienen, qué estudios tenían sus padres, el nivel socioeconómico de las familias, etc. Otro ejemplo de problema o planteamiento de una cuestión sería que los alumnos de la licenciatura en economía tienen mejor rendimiento. Bueno, ¿será cierto esto? Necesitaremos tomar, entonces, datos de alumnos de economía por un lado y de alumnos de las otras carreras por otro, ¿sí? Y comparar las notas de uno y otro tipo de alumnos, ¿sí? Para ver si esto es verdad, ¿sí? ¿Cuáles son las etapas que se hacen? Bueno, primero una vez que uno tiene planteado cuál es el problema o cuestión, es revisar estos hechos y ver si realmente esto se observa en la realidad y cuáles son las teorías y las proposiciones que ya hay para explicarlo. Es una revisión de los antecedentes, de estudios o trabajos previos de investigación, ¿sí? Que ya se hayan hecho sobre este fenómeno o sobre este problema que nos interesa a nosotros, ¿sí? Como les decía antes, la parte de la revisión de los hechos sale de la observación, ¿sí? No siempre vamos a poder realizar un experimento, ¿sí? Por ejemplo, para ver si los alumnos de economía rinden más que los alumnos de contadores de administración, no podemos someter a un grupo de ingresantes y decirles, miren, ustedes obligatoriamente van a hacer la carrera de economía y el resto obligatoriamente se va a anotar en contadores de administración. No, los alumnos eligen voluntariamente la carrera que van a hacer, ¿sí? Poder hacer un experimento y someterlos obligatoriamente a uno y otro grupo tendría muchas ventajas, ¿por qué? Porque nos podríamos asegurar así de que el resto de las características de los alumnos sean similares. Por ejemplo, nosotros podríamos destinar a la carrera de economía la misma cantidad de varones que a las otras carreras. Y la misma cantidad de mujeres, o la misma proporción por lo menos de mujeres, que a una y otras carreras, ¿sí? De manera tal de que el sexo o el género no sea algo que influya tanto sobre luego el rendimiento académico, porque tenemos la misma cantidad o proporción de género en uno y otro grupo, ¿sí? O que, por ejemplo, nos aseguremos de que en uno y otro grupo haya la misma proporción de alumnos que vienen de secundarios con orientación en economía y gestión, ¿sí? Y que la otra proporción, la de las otras orientaciones, también sea la misma, ¿sí? Para que no haya diferencias por orientación en el secundario, ¿sí? Y que la única diferencia es que unos van a economía y otros a las otras carreras. Pero eso ya sabemos que no es así, ¿sí? Que no se puede hacer. Y entonces vamos a tener que recurrir a estudios observacionales. Es decir, ya tenemos los alumnos en una y otras carreras, ¿sí? Y vamos a tener que nosotros armar los grupos de comparación, ¿sí? Analizar bien, observar bien cuáles son las características de estos grupos, ¿sí? Para tratar de armarlos lo más parecido posible y luego comparar grupos que sean válidos. Otras veces no hace falta recurrir a nuestros propios datos, a producir nuestros propios datos, ya sea con la observación o en la experimentación, ¿no? Sino que ya hay investigaciones que tienen esta información. Por ejemplo, si yo quiero pronosticar el nivel de actividad económica, el nivel de actividad macroeconómica, por ejemplo, ¿cuánto va a modificarse el Producto Bruto Interno? ¿Cuál va a ser la tasa de crecimiento del Producto Bruto Interno en términos reales per cápita? Bueno, para eso no necesito yo salir a tomar una muestra de datos estadísticos, ¿sí? Directamente lo que voy a hacer es tomar información de la Secretaría de Programación Económica del Ministerio de Economía de la Nación, ¿sí? Que publique esa información en forma pública en su sitio web, ¿sí? Y con esos datos voy a tratar de hacer pronósticos utilizando métodos estadísticos, ¿sí? Que vamos a aprender nosotros a realizar, ¿sí? Es que no siempre hay que recurrir a la observación o a la experimentación. Muchas veces ya tenemos datos recopilados, ¿sí? En archivos, ¿sí? Justamente, que esto es lo próximo, ¿no? Tenemos que recurrir a un archivo de datos, ¿sí? Que ya tiene esa información, ¿de acuerdo? La segunda etapa, una vez que uno ya revisó los hechos, reunió la información básica, ¿sí? Estudios o investigaciones anteriores, ¿sí? Es la postulación de las hipótesis. ¿Qué son las hipótesis, sí? Una hipótesis es un enunciado, es una afirmación provisional, eso significa transitoria, ¿sí? Con respecto a una situación en el mundo real, es decir, con respecto a este fenómeno, ¿sí? Es una explicación posible de por qué ocurre este fenómeno. Transitoria porque la vamos a someter a pruebas, la vamos a someter a contraste, ¿sí? Es lo que sospechamos que está pasando. Lo que hasta ahora no ha sido refutado, ¿sí? Pero posiblemente sobre lo cual tengamos alguna sospecha de que puede llegar a ser falso, ¿sí? Y por eso estamos buscando información estadística. Si estuviéramos seguros de esta afirmación, de este enunciado, de esta hipótesis, no buscaríamos datos para relevar si es cierto o no, ¿sí? Es lo que les decía al comienzo de la clase, ¿no? Una condición necesaria, básica, para desarrollar la estadística es que haya incertidumbre, ¿sí? Si uno tiene certeza total sobre determinados fenómenos, sobre por qué ocurre determinado fenómeno, ¿sí? O problema, cuáles son sus causas, no necesita la estadística, ¿sí? La estadística ocurre porque, o hace falta porque tenemos incertidumbre, no estamos seguros de por qué ocurren estos determinados problemas, ¿sí? O cuáles son sus características, ¿no? Y por eso planteamos hipótesis, ¿sí? Posibilidades sobre la ocurrencia de estos fenómenos, ¿sí? Para eso, entonces, lo que vamos a hacer a continuación es observar, ¿sí? Hechos de la vida real que traten de confirmarnos o no estas hipótesis, ¿sí? O recurrir a experimentos, ¿sí? En general, en las ciencias naturales y en las ciencias exactas o en las físicas, es más común poder recurrir a la experimentación, ¿sí? Por ejemplo, si nos interesa saber, ya di antes el ejemplo de la vacuna para el coronavirus, ¿no? Pero, por ejemplo, si nos interesa, por dar otro ejemplo, saber si el tabaco ocasiona cáncer, ¿sí? Los biólogos lo que hacen es someter a, por ejemplo, a ratones, ¿no? A determinar cantidad de tabaco y a otro grupo, no, ¿sí? Y entonces después comparan si un grupo desarrolló el cáncer o no, ¿sí? Pero los dos grupos lo someten a las mismas condiciones, climáticas, ambientales, quiero decir, ¿no? Al mismo tipo de alimento, de manera tal que el resto de las variables, excepto la dosis de tabaco, digamos, ¿no? Sean todas iguales, ¿no? Así descartamos que pueda haber otras causas diferentes del tabaco que estén detrás del desarrollo del cáncer, ¿no? En cambio, en las ciencias sociales como las nuestras, como en las ciencias económicas, como decía antes, es muy difícil hacer esto, ¿no? Hay algunas excepciones, ya iremos comentando algunos ejemplos, ¿no? Pero en general es muy difícil hacer esto, ¿sí? Y entonces vamos a tener que recurrir a estudios de tipo observacional, donde las variables ya están dadas, las características de la población ya vienen dadas, no las controlamos nosotros, ¿no es cierto? Entonces, no podemos decir que un grupo sea de determinada forma y el otro grupo de la misma, para que la única diferencia sea esto que nos parece puede ser la explicación de la causa, ¿sí? Por ejemplo, supongamos que queremos saber si un programa de capacitación tiene éxito para luego, para que luego las personas que tomaron este programa consigan trabajo, ¿sí? No podemos nosotros someter coercitivamente, ¿sí? A que un grupo de personas tome el programa y que otro grupo no lo tome, y que las características por fuera de esto, ¿no? De estas personas sean las mismas, ¿no? Es decir, distribuir por partes iguales a personas al programa de capacitación y otras que no, y después ver si las personas que hicieron el programa consiguen más empleo que las que no hicieron el programa, ¿sí? En general las personas se anotan voluntariamente en estos programas de capacitación, ¿sí? Entonces lo único que vamos a poder hacer es observar qué pasó con uno y otro grupo, ¿sí? Pero en uno y otro grupo van a haber personas con características diferentes, ¿no es cierto? Que pueden estar haciendo que en realidad esas sean las causas de que consiguen empleo o no. Supónganse que las personas que se anotan en el programa de capacitación son personas que tenían un nivel educativo mayor que las que no se anotan. Justamente porque para participar de ese programa hacía falta tener determinados conocimientos previos, ¿sí? Sin los cuales no se podía hacer este programa, ¿sí? Y entonces se anotaron personas que tenían esos conocimientos previos por un nivel educativo anterior, ¿sí? Que no tienen las personas que no se anotaron en el programa. Y que después del programa nosotros observamos que los que hicieron el programa consiguieron trabajo en su mayoría, ¿sí? Y que los que no hicieron el programa generalmente no obtuvieron después trabajo. Capaz que la causa no es el programa de capacitación, sino las habilidades o los conocimientos previos que ya traían, el grupo que hizo el programa, ¿sí? Que no tenía el otro grupo y que hacían falta en general para conseguir empleo, ¿sí? Entonces si nosotros observamos así simplemente un grupo y el otro y concluyéramos que el programa de capacitación ha sido la causa de conseguir más trabajo, estaríamos sacando una conclusión incorrecta. Si en realidad la verdadera causa fueran estos conocimientos previos, ¿sí? Entonces para esto hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Y la estadística ha desarrollado métodos muy avanzados que sirven para poder estar seguros de que estas comparaciones que hacemos son correctas, ¿sí? Bueno, esos son los estudios observacionales. Una vez que tenemos planteadas las hipótesis, sobre cuáles pueden ser las posibles causas, ¿no? De estos fenómenos, ¿sí? O aplicaciones de estos fenómenos de interés para nosotros, ¿sí? Vamos a tratar de evaluar objetivamente estas hipótesis, es decir, contrastarlas, someterlas a información de la realidad, ¿sí? A datos, ¿sí? Para ver si las respaldan o si las refutan, estas hipótesis, ¿sí? Sobre la base de estos resultados experimentales, ¿sí? O estudios observacionales. ¿Cuál es el rol de la estadística entonces aquí, sí? El investigador va a tratar de inferir, en base a casos populares, si en general se cumple esto, ¿sí? Para una población objeto de estudios o de nuestro interés, ¿sí? Es decir, que los métodos estadísticos permiten establecer una medida objetiva de dicha incertidumbre. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de los datos que vamos a observar nosotros, que en general son datos de una muestra, que vamos a diseñar de determinada manera, ¿sí? Vamos a poder inferir si estas conclusiones que tenemos a partir de la muestra son generalizables a toda una población objeto de estudios. Siempre y cuando justamente, ¿no? La muestra guarde estas características que les vamos a enseñar nosotros a que cumplan, ¿sí? A que tengan las muestras, ¿no? Veamos un ejemplo más general, ¿sí? O más detallado, ¿sí? Supense que un investigador se ha visto alarmado, se ha visto sorprendido, ¿sí? Por las altas tasas de abandono y el bajo desempeño de los estudiantes de nuestra facultad. ¿Bien? Analiza investigadoras, investigaciones o estudios previos, ¿sí? Anteriores, ¿sí? Y ve cuáles son las variables relacionadas, ¿sí? Con la deserción y el desempeño. En estos estudios anteriores, observa que, según ellos, son la condición laboral, ¿sí? Y el rendimiento en la escuela secundaria. Es decir, si tienen o no trabajo, cuántas horas trabajan, ¿sí? Por ejemplo, ven los estudios anteriores que se ha demostrado en estos estudios previos que las personas, los alumnos que trabajan, cuantas más horas trabajan, tienen un rendimiento académico más bajo, tienen notas más bajas. ¿Sí? Y el rendimiento en la escuela, por ejemplo, que observan estos estudios previos, que los alumnos que tenían mejor promedio en el secundario, ¿sí? Son los que obtienen luego en la universidad mejores notas, ¿sí? Mejores calificaciones, ¿sí? Pero esto en base a estudios previos. El investigador, en base a que sospecha que esto no necesariamente podría estar siendo cierto para nuestra población actual, objeto de estudio, ¿sí? Plantea las siguientes hipótesis, ¿sí? En primer lugar, una primera hipótesis, ¿sí? Que el hecho de trabajar aumenta el riesgo de que el estudiante abandone sus estudios, ¿sí? Ya basándose en los estudios anteriores, plantea la hipótesis de que se mantenga esto que se descubrió en los estudios previos, ¿sí? Que, ojo, pueden haber sido aplicados estos estudios previos en otras poblaciones de alumnos, ¿no? O en otras muestras de alumnos diferentes a las que a nosotros nos interesa en este momento, ¿no? Pero bueno, como puede seguir siendo una posibilidad, ¿sí? O también aplicarse a nuestra población y a nuestra muestra, ¿no? Podríamos plantear esta primera hipótesis, de que el hecho de que los alumnos trabajen aumenta la posibilidad de que los alumnos abandonen sus estudios. Otra hipótesis podría ser de que el rendimiento del alumno en la escuela secundaria, ¿sí? Está relacionado con su desempeño en la universidad, ¿sí? Como decíamos anteriormente. Que a mejores notas, a mayor promedio en el secundario, ¿sí? Mayor promedio también en la universidad, ¿sí? Y viceversa. Que a menor promedio en la escuela secundaria, menor promedio en la universidad. Para esto podríamos entonces dividir a los alumnos según la carrera que cursan en la facultad, ¿sí? De cada carrera extraer un subgrupo, una muestra, tomar una muestra y analizar el desempeño en la facultad, ¿sí? En base a los resultados obtenidos, realizar comparaciones por carrera, ¿sí? En resumen. Como ven, la estadística es un procedimiento, ¿sí? Aplicable al método científico en múltiples aspectos. En primer lugar, en el diseño del experimento, del estudio observacional, ¿sí? Para planificar la recolección de los datos, ¿sí? El diseño y la selección de la muestra, ¿sí? O de los datos poblacionales, ¿sí? También en el análisis de los resultados, es decir, en la descripción de la información estadística, ¿sí? En la organización y en la presentación de estos datos, ¿sí? Y en la evaluación de la incertidumbre, de cualquier inferencia extraída de ellos. Es decir, lo que pasa es que nosotros tomamos datos a partir de una muestra. ¿Podremos generalizar las conclusiones que observemos a partir de esa muestra a toda una población de nuestro interés? ¿Sí? Esa inferencia, esa generalización, ¿sí? Hacia toda una población, ¿será válida? ¿Sí? Para eso hay que trazar un plan de investigación. ¿Cuál es el plan de investigación? Primero, parte, como habíamos visto, de la observación de la realidad, ¿sí? Ver cómo es la situación en el mundo real, ¿sí? Luego hay que formular un problema. A partir de la observación de la realidad, nos planteamos una cuestión o un problema. Interés para nosotros a partir de la observación de ese fenómeno en la realidad. Lo segundo es encarar la formulación estadística, ¿sí? Es decir, plantear las hipótesis, ¿sí? Y determinar qué cosas. En primer lugar, ¿cuál es la población objetivo? Es decir, ¿cuál es el conjunto total de elementos que nos interesa analizar? Esos elementos pueden ser personas, cosas, ¿sí? Unidades estadísticas en general. La unidad estadística es cada elemento de la población. ¿Y de cuáles son las medidas en base a esa población que nos interesan, sobre las cuales nos interesa extraer conclusiones, ¿sí? Hacer inferencias, ¿de acuerdo? ¿Sí? Por ejemplo, supónganse que estamos analizando el rendimiento académico. En este ejemplo que les daba recién de los estudiantes de las facultades de Ciencias Económicas. La población objetivo serían todos los estudiantes de las facultades de Ciencias Económicas, por ejemplo, del año 2020. ¿Sí? Y las medidas poblacionales que nos interesarían analizar en este ejemplo que venimos dando serían, por ejemplo, por un lado, la tasa de deserción o de abandono, ¿sí? Y por otro lado, el promedio en las calificaciones de los exámenes finales. Ahí tendríamos entonces un ejemplo de población, todos los estudiantes de la facultad en el año 2020, ¿sí? Matriculados en el año 2020. Y ejemplos de medidas que nos van a interesar, la tasa de abandono y el promedio en las notas finales. A partir de allí vamos a tener que recolectar y analizar los datos, ¿sí? Análisis exploratorio de datos es un análisis preliminar, ¿sí? Descriptivo. Esto significa sin sacar ninguna conclusión todavía. Se trata de organizar y presentar la información. En forma de tablas, que ya vamos a ver, en forma de gráficos, calculando medidas que resuman esta información, ¿sí? Una vez que tengamos eso, vamos a partir de esas medidas, estimar los parámetros de la información, de nuestro interés. ¿Se acuerdan que habíamos dado como ejemplo, ¿sí? La tasa de abandono y el promedio de las calificaciones. Bueno, vamos a nosotros a obtener a partir de nuestra muestra, ¿sí? ¿Cuál es la tasa de abandono en la muestra? ¿Cuál es el promedio de las notas en una muestra? Pero lo vamos a tener que estimar si esa tasa de abandono y esa calificación promedio también ocurre en la población. Si podemos suponer que también son medidas válidas para todos los estudiantes de la facultad. A eso llamamos parámetros, ¿sí? A la tasa de abandono de todos los estudiantes de la facultad es un parámetro, es una medida que se calcularía a partir de toda la población si la conociéramos, ¿no? En cambio, la tasa de abandono de la muestra es lo que llamamos un estadístico, ¿sí? Los estadísticos son medidas que se calculan a partir de los datos de una muestra. Y los parámetros, medidas que se calculan a partir de los datos de toda la población. Los parámetros en general son desconocidos, a menos que podamos trabajar con un censo, que es un estudio en donde se ha recolectado información de toda la población, de todos los elementos de la población, ¿sí? Pero lo más común es no tener datos de toda la población por cuestiones de tiempo, por cuestiones de costos, ¿sí? Y recurrir a muestras. Entonces, en base a la muestra vamos a tratar de estimar estos parámetros desconocidos de la población. Además de estimar esos parámetros, vamos a tratar de hacer test, pruebas o contrastes de hipótesis, ¿sí? Es decir, bueno, supónganse que nosotros teníamos la hipótesis de que la tasa de abandono era igual o mayor al 30%, ¿sí? Vamos a tratar de ver si, en base a esta estimación de la tasa de abandono de toda la población de alumnos, en base a nuestra muestra, esto es verdadero o falso, ¿sí? ¿Con qué nivel de confianza podemos evaluar estas hipótesis, la veracidad de estas hipótesis, estas afirmaciones, ¿sí? Ese nivel de confianza lo vamos a traducir en un nivel de probabilidad, en un porcentaje de probabilidad de que sea cierta nuestra conclusión. Una vez que hayamos estimado y contrastado nuestros parámetros y contrastadas las afirmaciones sobre esos parámetros, vamos a tener una respuesta a esa cuestión, a ese problema que habíamos planteado. Entonces vamos a solucionar, o vamos a tener una solución a nuestra incertidumbre, ¿sí? Y vamos entonces a ver si con eso podemos aplicar distintas medidas para modificar el mundo real, ¿sí? Supónganse que nuestra preocupación era la alta tasa de deserción o de abandono de los alumnos, ¿sí? En base a estas estadísticas que vamos a tener, vamos a poder ver si podemos implementar, ¿sí? Pero si era verdad lo que estábamos viendo, lo que nos parecía estar viendo en el mundo real, ¿sí? Por ejemplo, que la tasa era de abandono del 30% más. Capaz que no era esa tasa de abandono, era otra. Y en segundo lugar, suponiendo que descubrimos, que tenemos evidencia de cuál es la tasa, ¿sí? También vamos a tener estadísticas de las diferentes características de los alumnos, y por ahí encontramos diferencias, ¿sí? Que hay mayor tasa de deserción en determinadas carreras, que hay mayor tasa de deserción en los alumnos que trabajan, como habíamos visto antes, ¿sí? Y no en los que no trabajan, ¿sí? Y en base a eso, plantear soluciones, ¿sí? O políticas para modificar esto, ¿sí? Por ejemplo, mejorar los planes de estudio en las carreras que tienen mayor tasa de deserción, ¿sí? Para la gente que trabaja, implementar modelos de educación a distancia, justamente, que les permitan suplir la falta de asistencia a las clases, bueno, y otro grupo de medidas, como podría ser becas especiales para determinados tipos de alumnos, que determinemos que requieren, por ejemplo, ayuda financiera, porque hemos notado que los ingresos económicos también influyen sobre el nivel de rendimiento académico, ¿sí? Bueno, y etcétera. Bueno, en base a eso también, puede llegar a formularse la necesidad de nuevos estudios estadísticos, ¿sí? Porque si las hipótesis, por ejemplo, no son contrastadas, podríamos necesitar reformular nuestra investigación, ¿sí? Hay que volver a empezar con las hipótesis, con los métodos estadísticos, definir de vuelta a la población, ¿sí? Tomar una muestra o ver si podemos recurrir a toda la población, ¿sí? O plantear de nuevo el problema, ¿sí? Capaz que nosotros estamos equivocados en la formulación del problema y descubrimos que, en realidad, el problema era otro, ¿sí? Bueno, en definitiva, con la recolección y el análisis exploratorio de los datos, vamos a tratar de hacer lo que se llama estadística descriptiva. Esta es una de las primeras grandes ramas de la estadística. La estadística se vive en dos grandes ramas. La primera es la estadística descriptiva. La parte de la estadística se encarga de la recolección de los datos y luego de procesarlos y de resumir esa información. Es decir, de organizarlos y presentar la información de una manera resumida tal que permita extraer luego conclusiones, ¿sí? Que permita describir los hechos tal cual son, ¿sí? Eso es la estadística descriptiva, ¿sí? O estadística también exploratoria, ¿sí? Por otro lado, la estadística tiene herramientas o instrumentos para estimar los parámetros poblacionales, esas medidas a partir de la población que son de nuestro interés, ¿sí? Y para realizar contrastes de hipótesis, es decir, evaluar si son verdaderas o falsas afirmaciones sobre estos parámetros de interés, ¿sí? De esta parte, de estos métodos estadísticos, se encarga la otra rama de la estadística, que es la estadística inferencial. Es la parte de la estadística que se encarga de extraer conclusiones a partir de una muestra para toda una población. Como estamos viendo acá, la estadística inferencial a su vez se subdivide en estimación de parámetros por un lado y en contrastes o test de hipótesis por otro, ¿sí? Bueno, con esto hemos terminado por hoy, ¿sí? En la segunda clase vamos a empezar con los conceptos más importantes de la estadística descriptiva, ¿sí? Que son la población, la muestra y la unidad estadística. Pero eso lo vamos a ver en la clase número 2 de la unidad número 1, ¿sí? Vamos a dejar ahora de compartir pantalos entonces. Los saludo entonces y nos vemos en la segunda clase de esta primera unidad para ver los conceptos fundamentales. Gracias. 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 Gracias.